Por ejemplo, yo conozco a Fernando, chingo de años, y el vato, el vato, muy buen músico, vato, bien creativo, bien aplicado, una pistola, ese es el sinónimo, bien cabrón, y le faltaba una banda a la cual todos se aplicaran de la misma forma que él lo hacía, no le había tocado, vato, aunque fueran camaradas de él o míos o conocidos, no le había tocado, vato, no sabes lo feliz que lo hiciste, vato. Exacto, lo que me hizo a mí también de feliz, güey, él fue el primer cabrón que le dije, vato, jalas, puto, porque yo no puedo tocar todas las liras, y lo vato, güey, la verga, no tuve a dejar caer. Y no era lo de él, eh, no, vato, güey, recuerdo que fueron pedas y pedas, güey, este... Para él era prostituirse, güey, exacto, y fueron pedas y pedas explicándole yo por qué la Stratocaster no es mala, güey, la Stratocaster es buena, es diferente que la Gibson, güey, o sea, la distorsión está con la Gibson, pero el funk, güey, es Stratocaster, y oyendo discos de Prince, güey, hasta que el vato entendiera, entendió, y ahorita funkea bien duro el vato, güey, ¿se me entiendes? Y acá ponchado, laquerón. Sí, güey, es un metaledote duro, güey. Sí, sí, sí. Y es una pistola y le pones una pinche Les Paul y te hace cagar que se ponga enfrente, pero el vato no agarraba una Strat, güey. Entonces era un cagio de risa de que, vato, el funk también es bien duro, güey. Y no de esas pinches faltas del lado del güey, güey, o sea, su personalidad, pero qué con madre que... Aparte de hacer convivir, hacer música y todo, también haya una integridad chida, porque eso dice mucho para compartir ideas y... Y este, aunque tú lleves la batuta, que se suelte y que se exprese, porque esto, esta es una idea que evoluciona en un disco y evoluciona en otro disco. Yo traigo la idea, bien atorada acá, de ideas en evolución, güey. Un pinche... Aquí, güey, en el celular, güey, hay como 10 o 20 inventos, güey. Exacto. Entonces aquí en tu cabeza, en tu manera de hacer música, debe haber 10 o 20 o 100 ideas de hacer música diferente. Y que se tienen que distribuir, cabrón. Y yo también creo que aquí no termina este pedo, ¿no? Desde... Digo, el proyecto tiene un nombre y seguramente... O esa es mi intención y estoy seguro que mis compañeros piensan igual. Hay que hacer varios discos o entregas más, ¿no? Pero si este pedo se mueve para otro lado, yo creo que nos vamos a mover juntos, los 5 o 6 cabrones que estamos junto con el staff, güey. También son otros, güey, que se han estado rompiendo la madre de ver... Ah, sí, y si linkeamos la fuente de la secuencia, güey, pero también están investigando de cómo estar disparando la secuencia junto con la imagen. Y el güey de visuales viendo como técnicas nuevas de que sí, somos una banda supuestamente innovadora, pues hay que verlo de esta manera y de esta otra manera. O sea, como que todo el mundo está realmente entusiasmado. Digo, no te voy a hablar de iluminación y de imágenes porque yo no soy mi iluminador, mi videasta, ¿no? Pero yo veo cómo están entusiasmados. Entonces ese pedo como que me causa de que, güey, estamos haciendo algo chido, güey, estamos inspirando gente. Yo lo veo, digo, no conozco a este... al músico, ¿cómo se llama? Alejandro Cervantes. Pinche monstruo ese, güey. Él es el único que no conozco, pero yo veo a todos, este, en mi perspectiva personal, ¿verdad? Como que volviendo a estar en una banda y con, este, bien, pues, maciza y con una oportunidad que estaban buscando desde hace un chingo. Exacto. Se nos hizo justicia a los casi 40, güey. Eso te digo, güey, te guste o no, güey, sigue siendo la cabeza, güey, el líder, ¿verdad? Lo aceptes o no. Está chido eso, güey, está chido porque va a terminar rebotando en un montón de cosas. Yo espero que sí y creo, yo lo veo igual que tú, güey. Tengo como esa fe, ¿no? Espero que no, a mí no, y creo que a la mitad de la banda tampoco, pero espero que los demás no les gane como esa necesidad de ser ya grandes, ¿no? Porque, por ejemplo, algunos ya tienen más de 40, güey, pero yo los veo como creativamente bien, no sé, como que todos volvimos a florecer, güey, después de un rato, cabrón. Fíjate que, 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 este, yo creo que, yo te sugeriría al menos, Juanes, retomar las calles en tus letras, güey, el, 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 lo urbano. Bueno, digo, está chido lo que estás haciendo, como una sugerencia personal, como lo hacías antes, retratabas tu medio ambiente con las canciones, hablabas de lo que veías, ahora ya es de, de tus viajes y toda la onda, pero yo creo que, que, que ese, eso ayuda a que trasciendan las canciones. En, en, en la, esto de Noreste Caliente, ¿retrataste bien cabrón a Monterrey? Estoy bonito, ese picho. O sea, es, eso a lo que me refiero, es, es como una, acá en el periodismo es como una crónica, estoy escribiendo tal cual como es mi pueblo, chingo. No estoy dándome opinión, nada más es como lo veo realmente. Bueno, fíjate que, yo hace un chingo también anduve en bandas, y, 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 oí una expresión que dijo una vez un taxista, yo vivo en un pinche rancho donde las nubes, donde los, ¿cómo dijo? Donde las nubes rayan los cerros y se queda la pelucita, así, dije, a la madre, eso está culpable por una rola, güey, así de que, o sea, cosas así como que, como no queriendo, se pegan, no explico. Exacto. Sugeriría que, porque, como que, estás evolucionando en tu forma de escribir y todo, pero, pero, un poco como, como lo que decías ahorita, la rolita comercial y la rolita acá media fumada y así, inconscientemente, como el disco primero, de zurdo, la mitad estaba muy punchada y la otra estaba medio fresa y así. Exacto. Y retomar el barrio, cabrón, a lo mejor me he hecho tan pinche amargo y ermitaño últimamente, que no salgo mucho, pero, a lo mejor recordar cuando estaba más chavo, que también estaría padre. Creo que reflejo lo que pienso, güey, realmente, ¿no? Y lo que vives. Sí, y a lo mejor vivo ya cosas bien raras, este, paranoicas y torcidas, ¿no? Todo el mundo tenemos algo de obsesivos, ¿no? Yo soy así, diagnosticado, obsesivo, compulsivo, desde hace un verbo de años, entonces yo creo que es tanto darle vueltas a la idea y no dejarlo tan simple. A lo mejor es un error mío, güey, pero, debo de ser más simple. Y por eso me gusta la cerveza, porque eso me hace pensar menos. Cabrón, güey, pendeja, güey, es lo que necesito. Me decía el doctor, güey, ¿te gustan las drogas? Y yo, no, güey, me caguen a la verga. Y me dice, no, pues sí, eres obsesivo hasta la verga, güey. ¿Por qué, güey? Y me dice, no, pues las drogas te hacen empezar más, güey. Tú no quieres dejar que ese madre dé vueltas, güey, a la verga. Entonces eres alcohólico. Y le digo, puta, güey, creo que bonrosamente sí, cabrón. Bonrosamente, güey. Carta blanquero, güey. Pues te veo ahorita bastante relajado. Contento, güey. Estás contento, güey. Y otra vez tengo así como, en mi estado tranquilo de estar produciendo ideas y estarlas sacando, ¿no? No dejándolas atoradas en el sistema, ¿no? Eso está chido también para mí de las bitches, cabrón. Estar ahí como que sacando por más ridículas, violentas o lo que sea, güey. Estarlas nada más sacando. Está chido. Y despreocúpate, bato. Te traes ojos de preocupación. O sea, estás relajado. Fíjate, yo creo que cuando nos vamos haciendo más maduros, yo tengo la peculiaridad de que me acelero, que quiero que estén las cosas rápido, en mis ondas, en mi trabajo y así. Pero siento que entre más viejo nos hacemos, nos volvemos más sensibles y más preocupones. Así estoy. De chica, güey, no hay dinero para esto y no hay dinero para otro. Y se preocupa uno, como dice la frasecita esa de motivación, se preocupa uno en vez de ocuparse. Y si uno, al hacer tantas cosas, ya se está quemando el coco, pues hay que delegar, güey. A ver, ¿quién sí puede serlo y que esté fresco, güey? No, no, tú ya, tú eres la cara, la imagen, la cabeza, el hidro, a ver, güey, junto a alguien que también queme el coco y que se suba al barco. Exacto. Y es lo que está pasando también con esta banda, que está chido, como que todo el mundo le agarra un cariño y cada quien está haciendo una parte, ¿no? Y ya está padre, ya siento como una pequeña empresita de puros, este, rejecteds, güey, haciendo cosas interesantes y todos contentos, güey. Y de repente nos va bien y hay un pesito para cada quien y ahí ves que no, pero como que no se pierde el espíritu. Y eso es lo que, creo que uno de los logros más grandes también de la banda es ese mismo pedo, ¿no? De haber otra vez vuelto a crear como un entorno de amistad bien grande, como un entorno de, güey, estamos luchando por un, este, una idea artística, ¿no? Como una puestita de teatro, no te voy a decir que es un pedo ni revolucionario ni intelectual ni nada, pero sí, ¿de qué vato? Tenemos un buen amigo, somos 15, 20 culeros trabajando alrededor de esta banda y... Los que conforman la banda, 15, 20 personas. Sí, sí, entre... Es un dato bastante... Somos como 15 cabrones que trabajamos y como 6 o 7... Que dan la cara, ¿no? No, como 6 o 7 todavía de las esposas o novias de ellos, güey, de algunos de ellos que... Siempre cuando estamos de rol somos 20, 24 personas, ¿no? Entonces sientes que vas en tu combo de gente que está padre, cabrón. Está chido, y nos ponemos la playa en todos y ya sabes, ¿no?